Cuando conmemoramos este medio siglo de victorias, se impone la reflexión sobre el futuro, sobre los próximos 50 años, que serán también de permanente lucha. Ahora, observando las actuales turbulencias del mundo contemporáneo, no podemos pensar que serán más fáciles. Lo digo no para asustar a nadie, es la pura realidad. El general Raúl Castro resaltó que la revolución hoy es más fuerte que nunca y que no ha cedido un milímetro en sus principios, aún en los momentos más difíciles. El resistir ha sido la clave en cada una de las victorias en este medio siglo ininterrumpido de lucha. El canciller Nicolás Maduro y otros altos funcionarios venezolanos estuvieron presentes en este acto, acompañando al pueblo cubano en esta memorable fecha de su historia.